Hola amigos Youtube en esta ocasión les traigo un nuevo video y es como ver tu pantalla en el PC Esto te puede servir para muchísimas cosas así que quédate en el video si quieres aprender como y comenzamos Antes de comenzar el video te agradecería mucho si te suscribes al canal y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevos videos Así que sin más comenzamos con el tutorial y bueno la aplicación que vamos a utilizar es una que tal vez sea popular es ApowerMirror En la descripción les voy a estar dejando un enlace de Mediafart sin ningún anuncio Ustedes saben que a mi no me gustan los anuncios porque yo igual soy espectador de Youtube y si me comido anuncios y se lo molesto que puede ser Lo primero que van a hacer les van a descargar en Mediafart y les voy a dejar un archivo WinRAR Bueno RAR más que nada y ustedes lo tienen que descomprimir le dan clic derecho y le deben extraer aquí Y les voy a dejar esta carpeta a ApowerMirror Lo abrimos y como ustedes pueden ver aquí nos da pues unas cositas Este de LENME es como un paso que les voy a explicar en un momento y un agradecimiento Ahora vamos a irnos a la que dice ApowerMirror y la vamos a abrir Es un instalador por lo cual solamente hay que darle que si en los permisos Le damos en español en mi caso Y aquí nos da una opción de que pues para que podamos utilizarlo mientras grabamos nuestros juegos O mostrarlo en una pantalla Esto podría ser muy útil para hacer streams así que pronto haré un video sobre eso Así que estén al pendientes Acepto el acuerdo pues vamos a darle que si Siguiente Y yo lo voy a poner en otra parte A ver en que parte estamos En el C Yo lo voy a poner en el D Es que lo que pasa es que el D es el que tiene más espacio Y bueno vamos a darle en siguiente E instalar Esperamos a que se instale No debe tardar mucho Esto igual depende mucho de su PC, laptop o el dispositivo que utilicen Y listo Yo no lo voy a ejecutar Le voy a finalizar Y ahora sigue algo Miren este es un programa Ahora va a ser una parte importante Lo que vamos a hacer es Voy a minimizar esto Porque nos va a servir un archivo Y como ustedes pueden ver aquí tenemos La aplicación de ApowerMirror Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho Y vamos a abrir la ubicación del archivo Le vamos a seleccionar Y nos manda a esta carpeta Ahora que es lo que tenemos que hacer Vamos a abrir la carpeta que descomprimimos Y aquí ya leímos esto Que es como Donde dice el siguiente paso Que es el único paso que van a hacer Vamos a abrir esta carpeta Que dice Crack Como ustedes Y bueno vamos a abrir La que dice Este archivo Que tenemos aquí Lo vamos a pasar Lo vamos a arrastrar O sea Solo lo hacemos así ¿Si? Que dice copiar A ApowerMirror ¿Si? Entonces Una vez que leemos ahí Listo Ok Una vez que lo hayamos hecho de esta forma Lo que tenemos que hacer Es probar Si ya funciona Vamos a abrirlo Y miren Ahora nos da Dos formas Conexión USB Conexión Wi-Fi Voy a Voy a hacerla Vía Wi-Fi Ya que el cable Ahorita va a ser un poco molesto Que yo lo Que lo utilice ahorita Pero lo voy a hacer Vía Wi-Fi ¿Si? Bueno pues Ahora que estamos De esta forma Lo que tenemos que hacer Es irnos al celular Obviamente esto Ustedes tienen que descargar En la Play Store O en iOS O en la tienda de iOS Ustedes tienen que descargar La aplicación De ApowerMirror ¿Si? Para que esto funcione Obviamente ahora vamos a Abrir la aplicación Una vez descargada Y bueno aquí nos dice Permisos Le vamos a continuar Vamos a darle que si A todos los permisos Si Permitir solo cuando está en uso Y bueno En mi caso ya me detectó Vía Wi-Fi Ya me detectó De igual forma Ustedes pueden hacerlo Por vía de cable Como los muestra aquí Es muy sencillo Por ejemplo En este caso Ya me detectó Mi conexión De Wi-Fi Y mi PC Así que lo único Que tenemos que hacer Es duplicar ¿Si? Ahora está buscando ¿Si? De hecho aquí arriba No es de Wi-Fi USB Y por ejemplo En el caso Ya nos detectó El equipo Le vamos a darle aquí Le vamos a dar aquí Esto es Son las opciones Que nos da Como herramienta De que puede servirte Como Son las opciones Estos son opciones Que nos da En el caso Que quieras utilizarlo Como control remoto De PowerPoint Y aquí nos da Una opción Duplicación de pantalla Del móvil O duplicación de pantalla Del PC De igual forma Tu puedes hacer La duplicación de pantalla De tu PC Al móvil ¿Si? En este caso Lo que nos interesa Es hacer lo contrario Duplicar la pantalla Del celular Con la del Con la del Pues el PC ¿No? Ok Ahora Tal vez ahora Se corte el video Que estoy grabando A un costado Que les va a aparecer Porque voy a empezar A grabar Y no creo que me deje Grabar en ambos Entonces lo que voy a hacer Es comenzar ahora Y tal vez se corte El otro video Donde les explique Que prácticamente Tienen que hacer ¿No? Le vamos a dar En comenzar ahora Y mira No se ha detenido ¿Eh? Pero En el otro Ya Se deja ¿Eh? Modo de modificación Puede mostrar Notificaciones En su dispositivo Por favor Active la modificación Ok Esto es importante Esto es para que no te muestren Notificaciones En el momento En el que estás En Pues aquí En la Power Mirror Tal vez si tú estás grabando O estás usando Tu En la aplicación Para hacer directos O algo así Lo que tienes que hacer Es aceptar Para que Este De esta forma No tiene notificaciones Que son molestas Al momento Pues de jugar ¿No? Y bueno Ya se canceló La grabación Creo Y es todo Lo que yo tengo que mostrar O sea Ven que ya funciona De hecho Voy a salirme de aquí Para que ustedes vean Como funciona Estos son Pues Juegos ¿No? A ver Voy a ver Abrir un juego Por ejemplo Este ¿Y cuál es la cuestión Que podría pasar? Bueno La cuestión Que podría pasar Es que No creo que Esto grave El audio Del celular Sinceramente Creo que Ninguna aplicación Que esté en Play Store Te deja grabar En Hace mucho tiempo Hubo Pero Tengo entendido Que Que ya no Que O sea La dejaron Dejaron Soleta O sea Se dejó El proyecto Porque ya no estaba En la Play Store De hecho Y bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Activen las campanitas Denen like Y comenten Y bueno Antes De que nos estemos Yendo Y nos estemos Despillando Por supuesto Les tengo que comentar Que pronto Se viene un video Que hace muchísimo tiempo Subió Hace como dos años Subió un video Igual O parecido Esto es Esta aplicación Es parte De ese video Así que Si cuando yo lo suba Les debo Aparece por aquí Pero Este video Tal vez a muchos Les interesó En su tiempo Y yo lo subí De una forma muy mala Porque No lo expliqué De la mejor manera Así que Espero Que estén al pendiente Del nuevo video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.